¿Qué es la Costa no está hecho? No, 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 con esto vamos a cambiar, vamos a tener que partir mucho antes, tenemos que partir, yo calculo alrededor del 10 de diciembre porque es un mes de vacación más o menos, pero tenemos que centrarnos con el cuerpo técnico, con la gente de logística, planificar bien y cuando tengamos todo eso hecho también vamos a comunicar. El Gonzalo tiene contrato hasta junio de 2023, será parte de lo que hay que analizar y se analizará en su momento, pero mientras tanto es como él y como todos los demás, no hay diferencia en ninguno, siempre que termina una temporada se analiza los pros y los contras de cada temporada para tomar decisiones, así que se verá cuando llegue el momento.